Sí, así es, hermoso, la verdad que una visita que me voy muy contenta de haber visto todo lo que se produce, todo lo que se trabaja, las ideas que surgen en los jardines, en la escuela primaria, y además aquí encontré un trabajo hecho por alumnos del SEM Rural del Cóndor, que también me parece maravilloso que el SEM Rural participe, porque nosotros tenemos mucha expectativa puesta en todo lo SEM Rural que se desarrollan en entorno virtual, así que me voy sumamente contenta de todo lo que pude ver y todas las charlitas que pude tener en cada stand. ¿Le pido una evaluación de la instancia inicial del 0800 del sistema de ausencias que implementó el Ministerio de Educación? Bueno, la verdad que el sistema Comunicarnos me parece que es un sistema que en su inicio ya muestra una enorme potencialidad. En el día de ayer inició sin dificultades, con mucha atención por parte del equipo del Ministerio que está trabajando en esto, muy alertas para que todo funcione, y a las 7 y media de la mañana, por ejemplo, ya había 76 llamados, no solo llamados, porque también hubo gente que se inscribió a través de la web para pedir la licencia, y bueno, 76 personas y alrededor de las 14 horas ya había ascendido a un poco más de 200 personas, y nosotros podemos saber cuántos llamados hubo, quiénes lo hicieron, en qué escuelas se generaron las vacantes, cuántas vacantes se pudieron cubrir en el día de ayer o no fue necesario cubrirlos, cuántas licencias se toman por un solo día o por cuántos días, se puede tener una información privilegiada, y una información que evidentemente nos desafía a que comprendamos de qué se trata, y a que con posterioridad podemos tomar decisiones de política, por ejemplo, de salud para el conjunto, y tener verdaderamente una gestión, una administración de este tema mucho más preciso y más eficiente. Así que creo que va a ser un buen sistema, es muy sencillo de operar, se han recibido consultas a la mesa de ayudas que fueron rápidamente contestadas, consultas a las supervisiones, se han recibido consultas en la dirección de nivel primario que también contestó con mucha rapidez, creo que no hubo inconvenientes en esta primera etapa, y como digo, estaremos muy atentos para lo sucesivo. ¡Gracias!